Bueno, como viene siendo ya una tradición, en la campaña de Juguetes, Juguetea del Ayuntamiento de Cartagena siempre tenemos la colaboración y queremos agradecerlo un año más, tanto la Concejal de Servicios Sociales como el resto del equipo del Ayuntamiento que está participando en este dispositivo de nuestra Armada, de la Escuela de Infantería, del Arsenal Militar, pero en definitiva de nuestra Armada con sede en Cartagena, que siempre, siempre participa y colabora cuando hay una llamada a la generosidad, a la solidaridad en cualquier campaña de su Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Cartagena. Son 700 juguetes los que han recogido y los que forman parte ya del dispositivo en el que hoy ya terminamos con la recogida, ya tenemos que ordenar todos los juguetes, facilitarse los a todas las entidades sociales y ayudar a esas entidades sociales para que todos los niños mantengan esa ilusión en el Día de Reyes. En representación de la Armada es para nosotros un año más, una profunda satisfacción y un orgullo que nuestro Ayuntamiento cuente con la institución de la Armada española y hemos aportado los juguetes que hemos recogido en las distintas unidades. Es una grandísima satisfacción colaborar, creo que por noveno año ya consecutivo, con esta hermosa campaña, que genera ilusión en los niños, menos favorecidos, y esperemos que la Armada pueda seguir colaborando muchísimos años más y aportando cada año que pase mucho más volumen de juguetes. Este año es un año especial, nosotros así no lo hemos tomado, pero no hemos querido dejar de colaborar con esta campaña. Muchas gracias.